Esta persona que a veces dentro de los desafíos estaban las propias simplemencias del tiempo. A veces aguacero, a veces calores intensos, otras veces caminatas enormes para poder llegar al centro. Porque realmente no podemos intentar tapar algo tan grande con un dedo como es el sol. Entiendo que una playa de jóvenes como ellos que felizmente han podido vencer todos esos desafíos y entonces terminar con éxito, son personas de éxito. Por lo que yo le voy a pedir a todos ustedes a los graduandos que permanezcan tranquilos en sus asientos. A las demás personas incluyendo los padrinos, los invitados, la mesa directiva, ponerlo de pies para darle un aplauso con todo el cariño, la admiración y el respeto que ellos merecen. Así es que vamos a empezar a las personas y a las personas y a las personas un aplauso con todo nuestro corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.